Acéptalo. Siempre quisiste saber la diferencia entre near y close. Near y close. Acéptalo. ¿Quisiste saber cómo se usa uno, cómo se usa el otro? ¿Se parecen, no se parecen? ¿Son diferentes? Near and close. Resulta que tu duda tiene una respuesta sencilla. Te pueden usar de manera indistinta, con algunas excepciones. Pero, ojo, porque near va a ser así. Near siempre. Y close normalmente va a ir acompañado de un to. Ejemplo, una persona vive near my house. Ella vive cerca de mi casa. Acuérdate que este near ya significa cerca de. No tienes que ponerle near to my house, near of my house. No, solo near my house. Y close, aquí sí tendrías que decir. She lives close to my house. Close to my house. Cerca de mi casa. O cerca a mi casa. ¿Cómo irías tú? Cerca de mi casa o cerca a mi casa. Esa es una pregunta de español. El adverbio de lugar cerca, en lugar o tiempo próximo suele construirse seguido de la preposición de. Aclarado el punto, tú dices, she lives close to my house. Te dejo aquí, ¿cómo le puedes decir a alguien que esté cerca de ti? Que se mantenga cerca de ti. Ese es un grupo que tiene un nombre muy creativo. ABC. Be near me. Y aquí te dejo una. Ese grupo se llama The Cure. Y puede ser la cura a todos tus malestares. Yo seré la cura a todos tus problemas del inglés. Near and close to. Espero haya quedado claro el punto. La diferencia que puede haber, si te quedas hasta ahorita, serás el afortunado ganador de esa diferencia. Que, por ejemplo, close puede usarse para decir cosas como We are close friends. We are close friends. Para decir, somos amigos cercanos. Cosa que no podrías decir con near. We are near friends. No, ¿verdad? Suscríbete y sígueme para más videos formidables como este que acabas de ver.